Hola, ¿cómo estás? No sé cómo empezar, no lo quiero explorar Ayer saldando en este bar, queriendo combinar Me puse a recordar, intentando comprender una respuesta Hoy me puse a gritarte, ¿cómo? ¿por qué tú? ¿por qué? Cuando se acaban las palabras, digo que no me dejaba Por más me queda claro, que nunca me supiste más Y hoy, eres como un recibo de ti, recuerdo no me quedan palabras Que viviendo tu cuerpo en mi era mayor No acaso te doy cuenta que tanto vas a estar puesto Que era el único que no podía mirar Ataljezada, con esa boca llena de mentiras Que vean todo lo que sucede, ni nada más de volar Se ha pasado bien, no pese nada Que su cuerpo me provocó, que te tocó la griega sin vibrar Que el único que no haya pasado, no pese nada Pero no me quedan las palabras de mí Muchas gracias Buenas noches gente latina Un aplauso muy fuerte para Miguel Miguel no te vayas por favor Que aquí Premio Fama se tiene otro premio más para ti ¡Muchimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!